Con un diputado, buenos días. Bueno, buenos días. Primero voy a pedirle a ustedes, voy a pedirle por favor que me dejen hablar. Yo quiero decir algo bien importante con respecto a las palabras del presidente de la República anoche en el programa La Ojilla. Lo primero, yo he solicitado al Canal 8 el derecho de réplica, lo hice por escrito, tanto el programa Dando y Dando como el programa La Ojilla. Espero respuesta oportuna para ejercer mi derecho de réplica en el Canal 8. Porque creo que se ha vilipendiado, se ha mentido sobre Luis Tascón. Y lamentablemente, ayer en la noche, el presidente de la República, y hago y utilizo los medios en este momento, porque es la única manera de hablar con el presidente de la República, que los mensajes nuestros lleguen al presidente de la República. Lo primero que quiero rechazar es que el presidente me haya llamado para solicitarme alguna vez una prueba. Jamás, ojalá lo hubiese hecho. Ojalá nos hubiese llamado cuando nosotros pasamos una carta antecediendo al desastre del 2 de diciembre, porque nosotros desde el Parlamento entendíamos que venía un desastre de la forma como venía siendo conducida la campaña, de la forma como venía conducido el partido. Y sin embargo, no nos escuchó y se sancionó a Francisco Amelías en esa oportunidad. Por supuesto, con una respectiva sanción moral, aire y varela, y a mi persona por haber defendido a Francisco Amelías. Yo le pido al presidente de la República, él pidió que tuviese las pruebas. Bueno, presidente, esto lo presenté yo a la Comisión de Contraloría. Es un punto de cuenta que está firmado por usted, que usted lo firmó, aquí está su firma, en la fotocopia aparece su firma. Es un punto de cuenta donde se presume la mala fe al poner un precio a unos vehículos, que no era el precio del mercado, estaba por encima del precio del mercado, y uno presume que allí hay, puede existir un sobreprecio en estos equipos. Yo lo único que pedí es una investigación, no acusé a nadie, no estoy vinculado, es una infamia, es una infamia sin fundamento que estén diciendo que yo estoy vinculado a la mafia del CENIÁ. Si hay una mafia del CENIÁ, presidente, denúnciela. Si usted tiene evidencia de que yo estoy vinculado a esa mafia, denúncieme a la Fiscalía General de la República y pida el allanamiento de mi inmunidad. Yo no tengo nada que ver con el CENIÁ, pero nada. Mi esposa no trabaja en el CENIÁ, no tengo familia que trabaja en el CENIÁ, y lo único que me unía con el CENIÁ, en dado caso con el superintendente del CENIÁ, es que los dos somos del Táchira, pero el resto no hay ningún tipo de relación, ni siquiera política. En dado caso de respeto a lo que era la gestión de Bielma Mora dentro del CENIÁ. Entonces, me molesta muchísimo, y entiendo, presidente, que usted está siendo manipulado, así como le mintieron en este punto de cuenta, porque le mintieron, porque le pusieron el precio de unos vehículos por encima de su valor. ¿Con qué propósito? Igualito, le están mintiendo sobre mí, le envenenaron la cabeza en contra de mi persona, como en contra de muchas personas que lo apoyan y lo hemos apoyado. E inclusive, estuvimos con usted en los momentos más difíciles de este proceso, como el 11 de abril. Yo le pido reflexiones. Si va a buscar corruptos, presidente, mire a su lado, mire a su entorno. No mire hacia afuera, mire a su entorno, porque allí es donde sencillamente se está perdiendo el proceso revolucionario, donde lo han envenenado en contra del cuadro de este proceso revolucionario. Lamentablemente ha sido así, lamentablemente es así, y lamentablemente sigue siendo así. Parece que la rectificación que se está dando en este proceso es golpear a los cuadros de la revolución y tenía que responderle y tenía que asumir esto. Y ojalá, presidente, usted me diera, aunque sea media hora, en la cual no nos comunicamos desde el 16 de febrero del 2002, cuando usted me dio la última llamada telefónica que usted me hizo, fue el 16 de febrero del año 2004, perdón. No ha recibido ninguna otra llamada. Nunca me llamó para pedirme prueba de nada. Ojalá me llamara, ojalá me diera media hora para hablar y para exponerle muchísimas cosas que vienen pasando. Escuche, no solamente a Diosdado Cabello, no solamente a su entorno, escúchenos a todos. Porque todos hemos trabajado, hemos sufrido, hemos luchado y hemos arriesgado muchísimo por esta revolución. Y merecemos por lo menos ser escuchados. No podemos ser juzgados sin derecho a la defensa. Usted no nos puede juzgar sin escucharnos. Se lo pido, presidente, con todo respeto, con todo cariño, porque yo estoy en esta revolución. Antes de que usted apareciera como figura política, porque es una convicción de vida, no me van a poner del lado de la derecha. Porque yo enfrento a la derecha, esté donde esté, esté afuera o esté adentro del proceso revolucionario. Su entorno está infiltrado por la derecha. Y quedó claro, y quedó claro anoche con esa manipulación terrible que hicieron sobre mi persona, que no tenía nada que ver en los hechos que ocurrieron ayer. Y sin embargo usted lo mencionó. Yo le pido respeto. Yo lo respeto, pero también exijo respeto hacia mi persona, hacia su pueblo, hacia la revolución, hacia lo que está sintiendo el pueblo venezolano. Diputado, ¿por qué el presidente dice que se trata de una conducta recurrente de su parte? Bueno, mira, cada vez que me presentan una denuncia de corrupción. Ahora, no es el presidente el que invocó cuando se tenga una denuncia de corrupción. O no había pruebas acaso con la Vueltosa, o no había pruebas acaso con los taladros. Cuando se presentó Luis Bierma acá y dijo que sí lo había contratado a dedo, porque se lo ordenó la junta directiva. Y Luis Bierma sigue ocupando cargos en PDVSA. Y no estoy presentando un punto de cuenta firmado por el presidente Chávez, donde se presume que es un sobreprecio. ¿Qué más pruebas quieren? ¿Qué más pruebas quieren? O sea, aquí está el punto de cuenta. Aquí hay una fotocopia del punto de cuenta. Fue corroborado que ese punto de cuenta existía. Se presume que es un sobreprecio. Presidente, a mí no me importa. Es su responsabilidad nombrar a quien considere en cualquier cargo. Yo no tengo problema que usted nombre a don José David Cabello en el CENIAD, que usted saque a Bierma Amor del CENIAD. Eso no es mi problema. No tengo nada que ver, ni siquiera soy de la Comisión de Finanzas. Pero sí es mi responsabilidad ejercer control político. Es responsabilidad del Parlamento ejercer control político. Y lo vamos a hacer. Así como su responsabilidad es ejecutar, es ser jefe de Estado, nuestra responsabilidad es controlar. Y en ese sentido nosotros controlamos. Y en ese sentido es nuestra misión. ¿Por qué le interesa investigarle al presidente Chávez si ya usted hizo su denuncia y se investigará aquí? ¿Por qué le interesa investigar aquí? Bueno, no, de hecho, de hecho, de hecho, anuncio que la Comisión de Contraloría le dio entrada, designó la subcomisión número uno para la investigación de este caso. Entonces, dejen que se haga la investigación. Yo asumo toda la responsabilidad de la denuncia que hice. Pero no me malpongan, no empiecen a mandar locos, a decir que yo voy a asesinar a Marisabel, después otros con una carta falsa, y ahora el presidente diciendo que yo estoy vinculado a la mafia del CENIAD. Exijo respeto. Exijo respeto a la Asamblea Nacional. Exijo respeto a mi condición de parlamentario y sobre todo, exijo respeto a mi condición de ser humano y revolucionario. Que es una condición, repito, que no va a desaparecer de mí jamás. ¿Qué le interesa, según usted, manipulando al presidente Chávez? Bueno, es evidente la derecha endógena que la tiene infiltrada en su entorno, encabezada por Diosdado Cabello Rondón. Gracias. En las declaraciones del diputado Luis Tascón, respondiendo a las aseveraciones que hay que en la noche de ayer realizará el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, en su contra.